Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Le di todo lo que pude dar Hoy y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me curabas Y tú te vas No te he mentido, nunca te he escondido, nada Y es que te has pensado y ahora me echas al olvido No te he mentido, nunca te he mentido, nada No te he mentido, nunca te he mentido, nada Agachando la mirada Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me curaba Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida, agachando la mirada y tú te vas, y tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada y tú te vas. Acortándome la mirada y tú te vas.